Personas discapacitadas que son pequeños emprendedores se han visto afectados en sus ingresos, ya que no están comercializando sus productos a como debe ser debido a la crisis sanitaria, agrega Juan Ortiz de la Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora. Se ha dejado dejar de trabajar, disminuye un poco la entrada del ingreso, que hay que reconocer, más sin embargo, tomando las medidas, los microemprendedores se han desarrollado siempre haciendo sus funciones, aunque ha mermado un poco la parte de la entrada, pero sí no se deja de trabajar y sí afecta un poco la parte económica y llevar el sustento a la familia, ya que nosotros tenemos familia y se trabaja en función de esa parte, de tratar de llevar el bienestar, el alimento a la familia que tenemos nosotros como personas con discapacidad y como emprendedores. Seguimos trabajando en lo que tiene que ver la inclusión laboral, cada empresa donde ellos han trabajado se mantienen trabajando, pero también tan determinado en relación a la empresa, también ha venido asumiendo las medidas y las personas con discapacidad es parte de integrar, integrante de esta empresa donde también se le orienta a tomar las medidas. Ortiz afirma que este sector no se puede sumar a una cuarentena, a menos que el gobierno le simplemente programas de ayuda ante esta situación. Eso es lo importante, que si desde la parte del gobierno trabajamos en función de que se establezcan los planes, dentro de esos programas también establecer, si se determinara en esta etapa, que se habla de la curva donde va el crecimiento y va el contagio, medida para el bienestar y protección de la seguridad social de las personas con discapacidad, no hay ningún problema. Pero tomar una medida por cuenta propia para una cuarentena, o que la oriente el gobierno tiene que tener las condiciones para que nos podamos nosotros pasar ese momento y contar con el apoyo en relación a esa parte, las necesidades como toda familia que requiere para sostenerse en esa etapa si se llegara a determinar. Noticias 12, Darlen Tellez.